Cantinero Cantinero, sírvame otra copa Que tengo el alma rota, mis fuerzas se agotan Lágrimas que brotan, olvidarla no podría Por ella moriría, tan lejos que se fue mi amor Y moriré Sin ella yo moriré Los hombres también lloran, póngame la copa rota Ninguna como ella, su belleza, su franqueza El perfume de su piel, sus besos sabor a miel Su forma de hacerme el amor Cantinero, por favor, que me envenene el corazón O si no, sin ninguna razón, beberé hasta perder la razón Pues ella era mi sol, mi canción, mi devoción Marcaría la diferencia con una sola acción La encontré bajo la luna, sin riqueza alguna Su lealtad me entregó, más no la valoré Fui cobarde y lo acepto Parece que el destino nos condena Y tarde que temprano facturas Tiempo pasa y la verdad cantinero Páseme otro trago Que sea del amargo Porque el dolor lo cargo Ahogándola en bebidas, sus besos y retratos Y qué pena me da Ver caer lágrimas sobre una flor marchita Su dolor y mi condena Es mi cadena, bella su cena Y qué pena me da Ver caer lágrimas sobre una flor marchita Su dolor y mi condena Es mi cadena, bella su cena Cantinero, sírvame otra copa Que tengo el alma rota, mis fuerzas se agotan Lágrimas que brotan Olvidarla no podría Por ella moriría Tan lejos que se fue mi amor Y moriré Sin ella yo moriré Disculpe caballero, escuche una cosa Déjeme contarle mi historia Un tanto resumido Las veces que he caído He llorado, he sufrido Más nunca la ha olvidado Su recuerdo, sus latidos Detenidos por un cáncer terminal Aún tiene opción Con su vida nunca vaya a terminar Siempre hay solución De volverla a reencontrar Cantinero, sírvame otra copa Que tengo el alma rota Mis fuerzas se agotan Lágrimas que brotan Olvidarla no podría Por ella moriría Tan lejos que se fue mi amor Y moriré Sin ella yo moriré Eh, 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 eh